Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Buenas noches, días, tardes, amaneceres, ¿cómo andan? Le traje gorrita. Le trajiste gorrita. ¿Cómo andan los pibirin? Bien, ¿vos cómo te fue en Uruguay? Bien, muy lindo. ¿Estás en esta pausa? ¿Papá Güey? Sí, me tengo que sacar la mano. Ya estaría vos, me parece. Ya estaría vos para en realidad estará en la edota, me parece también. También, también. Así, por pita de pie. Esperá, maestro Cristian, ¿algo para saber? Se olvidó mi nombre. Maestro, el de gorrita para atrás. Tocando el piano. Maestro. Sí. Nuevo miedo desbloqueado en la calle. Ay. Uh, no. Me gustaría que esta anécdota quede anónima. Bueno. El evento ocurrió en febrero del 2022. Mi novio, digamos, en el Juan y yo estábamos paseando por la calle Mellán, en el barrio de Belgrano, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Belián. Belián. Para los que nunca fueron, es una de las calles más lindas de Buenos Aires y de opinión. Siempre nos gustó mirar los cazones y debatir sobre cuál vamos a comprar cuando seamos multimillonarios. Lo rehago. Sí. Todo el mundo. Es una vanidad muy narco. Lo voy a reventar cuando sea pobre. Estos paseos los hacemos seguido y esa tarde en particular habíamos salido a caminar porque yo estaba muy estresada por un final difícil. Es el tren que estaba preparando. Cuando estábamos llegando a la Pampa y Superi escuchamos gritos de la esquina, media cuadra atrás nuestro. Nos dimos cuenta para mirar. Más que nada de chusmas. Justo en esa esquina hay una ciclovía. Así que mi primera impresión al ver a un par de personas bajándose de la bici y varias personas más gritando fue que un ciclista había atropellado a alguien y que estaban discutiendo. Esta situación habrá durado como muchos tres segundos cuando nos dimos cuenta que en realidad no estaban discutiendo entre ellos sino que todas las personas de esas quienes nos están mirando a nosotros y gritando ¡Cuidado! Es entonces que por el rabillo del ojo veo a un hombre que venía caminando tranquilo por el costado nuestro con un palo de madera de metro y medio como los de las vallas que usan en las construcciones en la calle, al que no le habíamos prestado atención porque estábamos más preocupados por lo que ocurría en la esquina, acto seguido sintió un golpe en la parte de atrás de la cabeza tan fuerte que me desbalanceó y hace que casi me caiga el piso. Recuerdo que lo único que podía pensar era ¿Qué está pasando? Empecé a sentir toda la cabeza y el cuello mojados. Me toqué la cabeza y cuando me miré la mano estaba completamente ensangretada. Es que es muy loco, viste, cuando te pasa eso flasheás que es agua. Sí, está mojado, duki rojo. ¡Mojadito de sangre! Pálido, el segundo. Me doy vuelta para ver quién me había pegado y vi a un hombre muy joven con la ropa sucia y el pelo enmaraneado, salí corriendo a un trote bastante suave. Recuerdo muy bien verle la cara por un instante y tenía una sonrisa de pícaro como a un niño a quien agarraron comidas galletitas junto antes de nacer. Bueno, bastante lejana la comparación, pero estaba bien. Bastante específica. Mi novio reaccionó como un látigo y lo fue a buscar. En mi confusión tardó unos segundos en darme cuenta de que estaban peñando. Esto fue choqueante, no solo por la situación en sí, sino porque fue raro ver a Juan en esa situación y es un tipo muy rendido. Le grité, Juan, ¿qué haces? Vení para acá, muy enojado. Juan soltó al agresor como si le hubiera dado un shock eléctrico y se acabara de despertar de un tránsito y vino corriendo hacia mí. El agresor se fue corriendo y nosotros cruzamos la vereda. Yo le gritaba a mi novio llorando que cómo podía ir a buscando, que lo podría haber matado, etcétera. El pobre Juan estaba defendiendo mi honor y yo puteándolo. No, porque puso su vida en riesgo. Estaba aterrorizada con la cabeza abierta y no podía parar de llorar. En la vereda del frente hay un cafecito, barra pastinería y por suerte ese día estaba bastante concurrido. Más allá del dolor me daba mucho miedo que la cabeza no parara de ensangrar. Sé que los golpes de la cabeza pueden ser muy graves y a veces tener consecuencias. Tenía toda la ropa manchada de sangre y estaba dejando un pequeño charquito en el piso, en el cual podía ver clarito porque me había instruido que mantenga la cabeza hacia abajo. Más tarde me enteré de que me había abierto una vena y por eso se miraba mucho. No. Desde el fondo podía escuchar que las otras personas hablando de cómo le habían pegado a las otras dos mujeres, a ninguna de nosotras nos había tratado de robar ni nada por el estilo. Simplemente le pintó empezar a pegarle a la gente en la calle. Por suerte había un médico en el café que me tranquilizó un poco y me dijo que fue a una clínica cercana que cubriría mi obra social. No tuve tiempo ni de pensar en cómo íbamos a ir cuando apareció una señora en un auto con sus dos hijas y nos dijo que nos llevaba. En el corto viaje hice todo lo posible para no echarle el auto de sangre hasta un día de hoy. Me sorprende la solidaridad de esa señora que vio la chica sangrentada con el novio y decidió cambiar su rumbo para acercarnos a una clínica. Creo que es el señor Ed. Una vez que entramos al hospital fuimos en la percepción de la guardia barra emergencia donde me pidieron el NNI y mi carnet de obra social. Honestamente no puedo creer que la persona que estaba atendiendo ve a Andy que claramente necesita cuidado con la gente y se frena a pedirle los datos. Pero bueno, supongo que es el protocolo, hijo de mi puta. ¿Tu mail? ¿Te gustaría recibir un mail del hospital? Con doble L el mail. Yo soy una persona bastante cuidadosa y siempre, siempre llevo billetera a todos lados. Obviamente el único día que decidí dejarla en la casa de mi novio porque total solo que íbamos a ver una buen tica. ¿Qué pasa ahí? No sabía hacer el arroba, viste la mía. ¿Cómo haces el arroba, Marta? Por suerte unas enfermeras me vieron en este estado y me hicieron entrar a todo esto. Yo no paraba de llorar. Apenas podía hablar. Me preguntaban qué había pasado. Las enfermeras que me atenderon fueron muy amables. Me hicieron una tomografía y me aseguraron que no había ninguna fractura. Me pusieron la herida que igual siguió sangrando y me dejaron salir. Hablando con mi novio me dijo que no recordaba nada de lo que había pasado a partir de que el chico me había pegado. Es decir, no recordaba la pena él. Ahí se dio cuenta de que le donía la mano y la espalda, los nubillos los tenía raspados, pero cuando se subió la remera vimos que tenía la marca del palo que le iba desde el ombro hasta el final de la costilla opuesta. Se ve que con toda la adrenalina no había sentido mucho el dolor. Nos tomamos el Uber hasta su casa y en el camino vimos a dos patrullas con algunos policías y parecía que tenían un hombre en el suelo. Eso nos dio el consuelo de que lo hubiera agarrado. Cenamos patitas en silencio procesando la locura y que lo que había pasado. Cuando me fui a bañar el agua caía completamente tenida de rojo. Al día siguiente fuimos a la comisaría más cercana del incidente. Ahí empezó otra pesadilla. La policía. Esperamos casi dos horas hasta que nos atiendan. A pesar de que no había nadie más a quien atender, yo estaba con terrible dolor de cabeza tanto por el golpe como por lo mucho que había llorado. Mi vez que se dignaron a atenderlos le contamos lo sucedido a la policía para que nos diga ah, eso es la jurisdicción de la comisaría X. Tienen que ir a ir a hacer la aeropucia o ya. De frente para allá. Yo no soy. De frente para allá. Luego vimos el mapa que debía las jurisdicciones y vimos que por más o menos dos cuadras en el incidente no correspondía a esta comisaría. Obviamente no fueron para nada ayuda. No nos dijeron si al menos había agarrado o si había agarrado al hombre que nos agredió. No nos dijeron nada. Yo ya estaba indignadísima de que nos habían hecho esperar dos horas para decirnos eso. Así que mientras debatíamos si era perder el tiempo o no de la comisaría correspondiente volvimos a la clínica para iniciar una radiografía a Juan porque le estaba durmiendo mucho en la espalda. Cuando salió me contó que por suerte había salido todo bien pero que en la sala de espera había visto a una señora con toda la cara hinchada y boretoñada y que aparentemente le había pegado al mismo chico. Claramente la mujer que nosotros nos habíamos dado vuelta a mirar cuando escuchamos gritos en la calle. Ya en la comisaría correspondiente y a tres horas de espera solo nos dijeron que la denuncia ya no había hecho otra persona ni nada más. En los siguientes par de días no tuvimos ningún tipo de noticia. Si yo saliera de mi casa no sabía si podía encontrarle a este mismo chico en la puerta de mi casa. Esto fue hasta que una de las mujeres a la que había pegado el chico sacó una nota en Infobae hablando de lo que ella había vivido. Daba la casualidad de que ella trabajaba en el área de computación de Infobae y pudo escribir una nota sobre lo ocurrido. Poco después de eso el fiscal del caso llamó a Juan y luego a mí para pedirnos un relato de lo que habíamos posado y de qué habíamos visto. Fue extremadamente obvio que si no se llevaba a los medios y que si justo la señora no hubiera tenido la oportunidad de publicar su historia no hubiera ocurrido fuertemente nada. En ese mismo día fuimos a la comisaría en la noche a hacer una rueda de conocimiento. En la calle afuera de la comisaría había camarógrafos de los canales de noticias. Adentro había una pareja, una señora con la mitad de la cara amorotoneada. ¿Existe esa palabra? ¿Mora? No sé. Cuando trabamos vino policía a decirles que esperáramos ahí para hacer el reconocimiento así que nos sentamos al lado de la otra pareja. En un momento entró un reportero a preguntarnos si estábamos ahí por el loco del panel. El loco del panel. Usted es una pareja que lo conoce en el video, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo miré y le dije, no sé de qué estás hablando. A lo que naturalmente insistió hasta que vio que todos lo estábamos ignorando y se fue. Al rato nos enteramos que salió en la TV un video de cómo este chico me partía el palo de la cabeza y cómo Juan saltaba con tremenda patada de anilla a buscarlo. Está el video. ¿Hay video? Hay video. ¡Vamos, venga, amigo! Están, venga, en el barato de la... Titita Fuentes 3, diría Gabriela Cerruti. T3. Es que se habría producido la detención del loco de regalos. ¡No! ¿Han apuntado? Bueno, ¿viste? Un poquito. ¿Es que se habría producido la detención del loco de regalos? ¡Pum! ¿Esa era la piba? ¡Flap! No, we're going. El loco de regalos. ¡Buen sacado! ¡Buen sacado! ¿Qué hace la concha ni tu boludo? ¿Es un loco que... ¿O loco? ¿Tipo? ¿Ve a gente? ¿Mujeres? ¿Cuál eres? Sí, hay mujeres y la satana del peligro de la casita. ¡Buen sacado! ¡Qué turbio! ¡Turbio, turbio! ¡Qué paja que estás caminando de la... Dice un... ¡Tac! No, aparte... Y calorcito, acá en la nuca. ¿Qué estamos hablando? ¡Mojadito! ¿Qué? Bueno, después de unos minutos de esperar, me incliné hacia la mujer en la sala de espera y me pregunté si ella había escrito el artículo en InfoAde. Le conté que nosotros sí éramos la pareja del video y nos había atacado justo después de ella, pero que lo último que quiero que mi nombre quede en una noticia como la víctima del lupo de InfoAde. Era su marido quien había grabado el video. Nos contó que ella había ido de la comisaría a hacer la denuncia y que cuando la hizo, le contaron que el chico lo habían agarrado justo después de que nos atacó, pero que no había pruebas de que había sido él, así que lo soltaron. Al toque. La policía que le contó todo eso le había dicho en tono cómplice que igual le dieron su merecido. Le dieron. Lo cagaron a palo. En ese mismo momento, las dos coincidimos en que claramente el chico tenía un trastorno mental y que su manera de actuar no era la de una persona en su sano juicio. Entonces la brutalidad policial que a esta policía le había parecido un chiste, aparte de ir contra sus derechos, lo único que iba a hacer es volverlo más violento. Después de varias horas nos llamaron para que fuéramos a Medicina Legal, que nos sacaran fotos de las lesiones y para hacer una ruta de conocimiento, pero al final nos dijeron que no hacía falta, porque encontraron nueva evidencia y que le iba a volver a la cárcel. La policía se quería lavar las manos. Yo no soy psiquiatra, mucho menos. Pero este chico claramente no estaba en su sano juicio. El problema con meter a una persona que vuelve a la cárcel es que sale en un par de meses sin haber hecho nuevo tratamiento y más violento que antes. Sí, obvio. Una persona neurotípica, no va por la calle a volver de la gente, sin ningún fin más que pegarle. Este chico no necesitaba cárcel, necesitaba un centro psiquiátrico, un psiquiatra lo organizó y como yo, que efectivamente no estaba en su sano juicio, fue declarado en imputar y lo mandaron por lo menos seis meses al pabellón penal del hospital psiquiátrico Borda. Al menos eso se suponía que tenía que pasar. Por mi paz mental decidí creer que se había hecho justicia. parecerá menos raro, pero toda la situación me hizo resentir a mucho más a la policía y al sistema de justicia que al pibe de 21 años que no recibe el tratamiento que necesita. Ojalá se tratara a la salud mental con la vida importancia de la física. Para empezar, habría menos gente en la situación de calle. Después está decir que ese febrero no rendía ningún final. Un par de veces después, un par de horas antes de rendir un parcial, me mandaron una noticia sobre cómo el mismo chico que me había atacado a mí le había fracturado el cráneo a un policía con un paro para luego robarle el arma y disparar por todo el lado sin darle a nadie, llamé al fiscal que me dijo que me atendré al tanto. Obvio que no lo hizo, así que hasta el día de hoy no tengo idea si me lo podré cruzar por la calle. Sí, el fiscal dijo, sí, sí, sí. Guállate yo. Cámate, cámate. Fue una experiencia traumática que me dejó con miedo a las personas en situación de calle, a pesar de que ya sé que no son todos así, y a los recuperadores urbanos porque siempre usan pano para sostener las tapas del contenedor de basura. Ahora es que ninguno de los dos sufrió nada más grave, porque si el golpe hubiese sido 10 centímetros más abajo, las consecuencias hubiesen sido muy distintas. Al día de hoy lo apuntamos como una anécdota y nos reímos de la patada, buena duda de la fan. Al menos ahora sé sin lugar a dudas que Juan se cagaría a palos literalmente para defenderme. Eduardo, mal. Muy heavy. Tremendo. El paloco. Suerte, pongo en el mismo al final. 10 centímetros más abajo y la mataba. Y el palo que era de hierro, ¿se sabe? De madera. De madera. Pero se nota que fue con mucha bronca y con toda la fuerza del mundo. Sí. No, no. Un pirito de 21 años, ¿no? 21 años. No, un loco, ni un psicólogo. Un loco. Pero lamentablemente el sistema a esta gente no le importa. Claro. No hay otra... De la única forma de que sabemos, bueno, la piba lo mandó, pero que se sabe un poquito el loco del palo porque la que filmaba laburaba en Infobiles y no... Si no vas por el grano cualquier día y... Primero, en los medios, si no hay una historia, tipo, el loco del palo. Claro, un poquito de morbo. A ver, contame un poquito qué, a ver con qué pego, por el palo. A ver, está el loco del palo. El loco del palo, sale con frita. El loco del palo, salgamos una semanita de noticias. O sea, como que la filiase por un lado y después por el otro lado... Nada, está todo para el orto, boludo. Sí, Feynman, antes de salir al aire. ¿Qué tenemos hoy? Hablá del loco del palo un rato. Dale, dale, dale. ¿Tiene rating? Decí que estaba fumado y votó la cámpora. Y pensaba... ¿Sirve para algo hacer una denuncia? Estaba pensando eso. ¿O no sirve para nada? ¿Al chabón? En general. Pero le hicieron... Cuando te pasa algo y te dicen, anda a hacer la denuncia. No. Para mí te vas y hacen... Sí. Y tiran así al tacho. O sea, te queda vos el registro de qué hiciste. Eso es cuando aparece un documento, o lo sigas, ahí sí te conviene. Porque tenés el libro que dice, boludo. Es 100% de los medios. Claro, si los medios no hacían nada. Si los medios, si se hace... Puedes verlo de siempre, porque lo que hablamos siempre... Sí, si se garpa, digamos. Sí, si es una historia que le sirve a los medios, y los medios lo publican y ta, 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 porque la justicia tiene presión de actuar. Entonces, nada. Sí, si te afán una billetera, difícilmente conseguir ahí que... Sí. Que tenis o cinco veces, bueno, la afanaron la billetera, guapi. Estaría bueno, ¿no? Uno, cualquiera, ¿viste? ¿Cómo le gustó el balón? Un último momento, como. Caen los medios acá. ¿Es guapi ahí? A la puerta de anécdotas. Tiene que estar acá. ¿Qué pasó? Me la afanaron, la perdí, porque la tienen en la mochila. Cualquier cosa, ¿viste? Cubriendo. Y bueno, a Payman, bueno. Es mi vieja, no, la tiene mi vieja. Sácalo, sácalo, sácalo. En un mundo ideal, eso sería posible. Cómo le gusta a los medios igual, a los noticieros meter miedo a la gente, boludo, igual. Sí. Porque no es noticia igual. Por más que... No, no, o sea... ¿Viste no precios ya está? ¿Cómo, cómo? ¿Es noticia porque pasó en Belgrano? O llevarlo a un tratamiento. También, también. Si pasa en Villatún, ¿tú? No, no, no. Para mí es noticia en todos lados, pero porque el lot es un loco que tiene un paro y le pega a la gente sin razón. La historia es una historia para... La premisa, sí, vos, claro. Sí, me parece que... Lo que hace Payman en ese video... Pero si es en Belgrano R, es mucho más interesante. Claro, pero inmediatamente decir... ¡Ahí pasa el nene! Sí, capaz que es más picheable. Sí, para los medios, sí. Sí, puede ser, sí. Puede ser, pero... ¿Qué haces vos? Es tipo la de Ken Brockman, cuando dice... En Cuala... Ah, en Francia. Es como... Sí, es en Francia. ¿Vos qué haces si le pegan así a tu novia con él? Yo reacciono igual. La deja tirada y corre. Es que son momentos de shock también, ¿viste? Que el chabón dice que ni se acuerda que le pegó, o sea... Se te apaga la tele. Y lo loco es que cuando ella le grita a Juan, el chabón como que lo suelta al loco y vuelve con ella. Capaz ahí como que... Claro. Ahí entra un razón el chabón. Está ido. Escuchó la voz de ella. Qué miedo que esté tan a mano el loco. O sea, el loco en uno. Porque reaccionó por defender a la novia... De reflejo. Al toque, tipo... Entró en locura. Entró en Berserk, viste, tipo... ¿Sabes la cantidad de gente que hay en Cannes por el acto reflejo así? Tipo, le pegaron a la guan que querés y pum, y mataron al otro. Claro. No. 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 Y la armada le sacó el chumbo al chorro. Y le mató al chorro. Y le mató al chorro. Oh. Fargo. Tremenda historia. Fargo. Tremendo. ¿Cómo le sacó el chumbo? ¿Cómo le sacó el chumbo? Adelito. ¡Pah! No, re heavy. Bueno, pero igual ella no terminó en Cannes porque claramente fue... Defensa propia. Defensa propia. Pero... Pero nada, acá no sé qué hubiese pasado si el chabón lo mataba al chabón. Era defensa propia, pero era un chabón que estaba en el elbow, viste. Claro, sí, sí. Se pone más fino. No sé cómo hubiese terminado. Pero bueno, nada. Claro. El problema es... Conclusión, la justicia es una mierda y si no tenés algo copado para vender a los medios, la de te va a dar pelota. También pensaba... Moraleja, si te pasa algo, ponle picante para que los medios lo agarren y te... Ah, está disfrazado de mono, está disfrazado de mono, viene un chabón disfrazado de mono. Claro. Ponle picante para que los medios se agarren y te resuelvan el caso. Eh... ¿Qué tenemos? ¿7 litros no en el cuerpo de sangre? Pensaba eso todo el tiempo. No, no sé. A ver, pero ya te busco. Porque antes de que... A ver. Porque siempre pienso eso. Cuando alguien se desangra es como... Pará. Perdió medio litro. Pará. 70% de agua. Ah, litros de sangre. ¿Cuánto dicen que hay? Para mí, 7. Entre 4,5 y 6. Bueno. Lo cambiaron ahora. Pero... Pienso eso siempre, boludo. Cuando alguien se desangra es como... Está a 4 litros de quedarla, boludo. Como... Claro. ¿Cuánto perdido? ¿Un litro? Un litro. Metele. Como... ¿A cuánto te morirás? No, no. Te pueden hacer... O sea, si llegas al hospital te ponen un... No, no. Pero ponele... Te estás desangrando. A ver, los puntos del litro ya lo apontás. Y primero te desmayás y después cuando tu corazón... Seguro. No, no. O sea, primero te desmayás porque no te llega sangre al cerebro. Claro. Y cuando no hay suficiente sangre para que vuelva al corazón... Tienes un tiempo... Paro cardíaco. Me imagino. Pérdida de sangre para morir. Pérdida de sangre para morir. Y lo hubieras buscando ayuda a veces. Pérdida de sangre para morir, pero antes ya era para morir y el primer cosa decía... Pérdida de sangre en el ano, puede ser. ¿En el ano? Y es tu compu. ¿Tenemos un ratito? Un litro. Pérdida de sangre rápida de varias horas. O sea, cuando te cortas la vena estás un buen rato. ¿Media hora? A veces decía en la ambulancia. ¿Qué pasa si pierdo 5 litros de sangre? ¿Fogo? Ahí está. Perdés el 30%. Cuando se escapa... Cuando se escapa el 50% se viene el agua. Chao. ¿3 litros? Sí. Claro. Es una banda. No, claro. Es una botella de coca. ¿Te acuerdas? La grande. No está mal, ¿no? Esa. Un montón de sangre. Es bastante, sí. O sea, ¿nunca fueron a ganar sangre que te sacan un litro? Es un sachet de leche. Sí, una bocha. Sí, una bocha. Sí, una bocha. Ni siquiera tan rica. Nosotros nos donamos. Claro, por eso quedás medio débil. Te sacan un litro. Sí, quedás re... Un café con leche y una miraruna. Dame sangre. Para tomar sangre. Yo me acuerdo que me levanté de la camilla y la mina me miró y dijo... ¡Roberto! ¡Roberto! Y yo estaba tipo... ¿Qué pasó? ¡Está vivo! Se ve que yo estaba súper pálido. Yo no me di cuenta. Claro. La mina me miró... ¡Roberto! Y yo dije... ¿Qué es? ¿A este había que sacarle o había que ponerle? Sí, claro. Estuvo. Estuvo. Estuvo todo rojo. Aparte, si no se llamaba Roberto... Llorando sangre. Está gracioso como... Pero bueno gente, muchas gracias por acompañarnos este nuevo domingo. Gracias por Piti por estar acá. Gracias Cristi por estar acá, por editar y por eliger la anécdota. Gracias a Juanrado por filmarnos e iluminarnos. Gracias querida Anónima y a Juan por mandarnos esta anécdota. Buena patada Juan, eh. Y la conclusión fue triste, pero bueno nada, el mundo es una mierda a veces. Ahí está. Está bien. Pero mayormente está buenísimo. Pero está anécdotas. Pero tenemos algo más también. Como anécdotas. Y metapositivas. Los perritos. Los perritos. Bueno. Adiós. Un besito. Chau.